Días, esperemos que nos acompañen siempre. Seguro, seguro. Van a estar cada día apasionándose más de los deportes acuáticos, preparándose para los Juegos Panamericanos, y esto es un previo a lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio, en los dos letras que estarán viendo en este campeonato mundial, los estarán viendo también en los Juegos Panamericanos de Lima y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así es que ese también es para... Fuerte trabajo de Ardón. Pues mira que ahora, antes se hacía como un trabajo muy intenso y muy específico en ciertas repeticiones, dependiendo la temporada. La carga de trabajo en una preparación física general, a lo mejor podía oscilar 300 abdominales por día, pero ahora creo que el trabajo se ha vuelto mucho más específico. Eso también hace que el trabajo sea mucho más completo, porque en vez de hacer una rutina de cierta cantidad, y tipo de abdominales ahora... ¡Ay, bien! Bien, las palmas para mí. Con el 5 de dificultad te voy a poner... Venga. 8.5 te voy a poner. Bien, plato. Venga. Eliminamos la más alta, la más baja. La más baja. Puedes hacerlo mejor, pero lo hiciste de buena forma. Sí. Y te puse a prueba sin que tú te dieras cuenta. Sin practicarlo. Sin practicarlo. Así tenía que ser. Exacto. Venga. Así, sin aviso. Está Emilia Nilsson Garit de Suecia en este momento. Buen trabajo de 7. Aquí no podemos tener la repetición, pero yo les voy a decir por qué le pusieron 6 y 6.5. Y todo será de 3, porque le falta altura, pero además sueltan las piernas mucho antes. Las piernas tienen que soltarse a los 45 grados para que después el clavadista prácticamente esté llegando mucho más fácil a la vertical. Cuando sueltan hacia el agua ya es muy complicado llegar a un ángulo recto, o sea, prácticamente buscando una buena entrada. Bueno, aquí Emilia Nilsson. Ella hizo una y media vueltas inversas con un y medio giros, posición en D, el valor 2.6, un promedio de 6, 6.5. Y cierra muy bien, ¿eh? Cierra bien. Tras con medio giro, recibe buenas calificaciones. Se va seguramente satisfecha. También es una competidora muy joven. No es fácil estar en un campeonato del mundo, tener este ritmo de competencias y sobre todo cubrir con tus 5 clavados libres. Es el turno entonces de la sueca Emilia Nilsson con estas 2 y media vueltas hacia el frente en B. Es un clavado bien ejecutado para mí de 6 y medio.